Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Noticias al Día. Como siempre les pido al inicio, comenten, dejen sus comentarios, críticas, etcétera, que esto se mueva. Semana movidita en San Luis, desde el pollismo apelaron a la Justicia Federal para prohibir las medidas de reactivación provincial que habían propuesto desde el gobierno de San Luis. Esto ha generado una controversia porque, además de lo económico, también hay una subestimación del voto popular, algo que entró en crítica. El fiscal del Estado, el señor Allende, criticó y recusó al fiscal Cristian Rachid, quien es el responsable de la medida. En algunos artículos se lo ha acusado de estar asociado directamente al pollismo. Las elecciones se ponen picantes, si no, fíjese lo que pasa con la ley de etiquetado frontal en la Cámara de Diputados, algo que se acerca a las elecciones y se va poniendo picante. En cuanto a lo provincial, en lo personal, me parece que el pollismo cabó su propia tumba porque es una medida completamente antipopular, en un momento completamente fuera de contexto, ya que las necesidades económicas se anteponen a la política y, bueno, no supieron hacer la lectura, sabrá cada cual. Hoy es muy largo porque hay muchas noticias. Desde Salud notificaron que habrá una tercera dosis, ya está confirmada para mayores de 50 años y será aplicada en breve. Censuran a Bolsonaro. Dios mío, ¿cómo Bolsonaro puede ser presidente de un país? Es algo que no lo puedo creer. Pide el Senado de la Nación de Brasil cerrar las redes sociales de Bolsonaro porque difunde fake news. Está diciendo que el COVID y el SIDA están relacionados. Una barbaridad. No voy a entrar en eso. No soy presidente de Brasil. Soy un simple periodista y trato de ser responsable. Por otro lado, en el espionaje de la alegría, en la causa de espionaje de la alegría, Macri moviliza unos 400 micros para hacer una marcha y todo un festival cuando él va a entrar a, ¿cómo se llama?, a declarar que ya se había excusado para ir, estando en Estados Unidos, teniendo el prohibido de salir del país. La cuestión es que los abogados de la familia lo acusan de cobarde y la familia pide, los familiares de los fallecidos de Lara San Juan, piden que por favor se evite esta marcha que comprenden como algo innecesario. Por último, el Senado de la Provincia de San Luis aprobó el presupuesto 2022. Fue de manera unánime, así que no hay nada que discutir. Hoy Noticias en un Minuto tiene 3, 2, 1, chau.